Argentina y Estados Unidos se estarán enfrentando por la medalla de bronce como parte de las finales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Efectivamente, para este viernes 3 de noviembre, se avecina un partidazo donde reúne a la potencia deportiva argentina y a los Estados Unidos de América desde el Estadio Elías Figueroa. Así que en este video vamos a conocer en qué horario se puede estar viendo este partido y en qué canales de televisión o vía streaming lo podrás estar viendo. Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente, para este próximo viernes 3 de noviembre del 2023, Argentina y Estados Unidos se estarán dando con todo por la medalla de bronce en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 10 de la mañana, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 11 de la mañana, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 12 del mediodía, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a la 1 de la tarde y en el caso de España a las 5 de la tarde. Es de aclarar que este es un encuentro que reúne a dos grandes selecciones que lo dieron todo en estos juegos y lograron clasificar en el fútbol femenino por una oportunidad de obtener otra medalla más. Ahora, dicho esto, ¿dónde ver el partido entre Argentina versus Estados Unidos? Lo podrás estar viendo a través del servicio de Panam Sports, que es el servicio oficial de estos juegos, y además lo podrás estar sintonizando por la señal de Taze Sport Play. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.